Pero ustedes, hace días que no lo siento, que es como no sentirme. Y lo evoqué entonces, en las madrugadas, frente a la enorme ventana, enciendo mis cigarros con las estrellas, echando bocanadas al aire, dejando escapar los suspiros y sumando lágrimas y cenizas, empequeñeciendo para que mi gran amor no lo empequeñeciera a él y para que todo él siguiera siendo él. Los horóscopos y las cartas de este tarot les son indiferentes porque son augurios de malos amores. Entonces habría que trazar una estrategia, sitiar una calle, una esquina... Observarlo todo desde todos los puntos de vista posibles, hurgar en la taza de café, es decir, dejar de ser para que no se me notara, como por ahora. No celebres efusivamente el fin de otro día que se acaba y entonces quizás lo vuelvas tangible, palpable, capricho, convencerlo de que su imagen es, ante todo, la tuya. Entonces decidí observar los pájaros. Me distraje y con los barcos a lo lejos, las nubes acrecentaron el temor de que nada es para siempre. Fue así que para que nada suyo le fuera exclusivo, para que sus adioses no sonaran notorios ni sus llegadas pomposas, le escribí estas traiciones. Una discusión, además, muy profunda, muy seria. Y estaba explicitada en el texto. Encontrábamos... Podéis participar, ¿eh? Encontrábamos las frases, encontrábamos la contradicción de ella misma, estaba explicitada en el texto. Entonces dijimos, vamos a sacar realmente este personaje en dos, para ver cómo se ponen en relación entre ellos y cómo incorporan al público en este lío terrible que tienen. Porque tienen un gran lío mental estas personas. Entonces, a partir de aquí, lo que dice el texto es evidente. Es que esta chica tiene un conflicto, además un conflicto sentimental. No encuentra una pareja que la complete, que sea la otra mitad, ¿no? Esta que hay parte de una mitad. Esto es lo que dice la textualidad. ¿Qué hay más allá? Hay una chica que está... que está muy mal. Está muy preocupada. Está muy perdida. Y que, bueno, tiene sus tintes trágicos este texto, en más de una ocasión. Toda esa poesía que tiene el texto, que nosotros la hemos jugado mediante cartas, porque era muy difícil, realmente, hacer que un personaje en un momento dado, partiendo de una textualidad tan tierna, tan directa, volase a una cosa tan poética, tan subida de tono, ya nos va, lo jugamos a partir de las cartas, que es el elemento clave. Aquí sí, el lenguaje se vuelve mucho más literario y nos permite llegar a simbolismos mucho más profundos siendo mucho más directos. Este es el trabajo. Un poco más. Luego, mucha participación de las actrices, que, bueno, ya habíamos trabajado mucho antes, y otra vez hemos vuelto a ensayar, yo creo que se nos ha ido a la mano otra vez. Bueno, dijeron esto, sí. Dijeron esto en dos, tres ensayos, yo creo que hemos hecho como siete. Sobre todo cuando nos dijo lo de los dos personajes, lo tradujimos un poco a la tía con el merder sentimental y la tía con el merder pasado ya, que ya lo ha superado y que lo cuenta y que quiere salir de eso. Y que además quiere que la otra la reacción es como, no es que cuando esto pase ya se das otra, no estarás un paso más allá. Claro, entonces lo bueno es que el diálogo, el monólogo diálogo, tal y como lo hicimos, daba un punto muy de actuar, de hostia, por mi parte, y que era niña reacciona, y por su parte de espelote. O sea, no, ensarrando en planta. Sí, 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 claro, claramente. Sí, al final, y lo del espacio también venía un poquito por aquí, tuvimos muchas dudas con poneros realmente a dos bandas en este espacio, porque decíamos italiana, más directo, más fácil, pero claro, tenía mucho de exponerse realmente, en el caso sobre todo de su personaje, ella está pasada de todo esto, pero su personaje sí que hace un trabajo de estrictis, de estrictis sentimental, no es físico, pero tiene mucho que ver, entonces ya estaba. Veíamos dos niveles muy diferentes, uno de un lenguaje bastante abajo, bastante enraizado, y otro poéticamente muy arriba. Sí. Entonces, la pregunta es, tú como dramaturgo, como autor, ¿cómo encajabas esos dos mundos? A la cual es un montón. Te facilita, ¿eh? Pues bueno, mira, para vos, ¿qué es lo que querés entender? Perdón. ¿Qué es lo que querés entender? ¿Qué es lo que querés entender? Para mí no hay ninguna intención. Para mí lo que hay es un texto habido, hecho, concatenado, pero sin ninguna respuesta.